¿Quién era Pedro en la Biblia? Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Su nombre real era Simón, pero Jesús lo llamó Pedro, que significa, piedra, en griego. Según los evangelios, Pedro era un pescador del mar de Galilea cuando fue llamado por Jesús para seguirlo. Junto con Santiago y Juan, formó parte del grupo íntimo de discípulos que Jesús llevó consigo durante su ministerio. Un líder en la iglesia primitiva Tras la muerte y resurrección de Jesús, Pedro se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se relata cómo Pedro predicó el mensaje de Jesús y realizó numerosos milagros en nombre de Cristo. Pedro también tuvo un papel importante en la controversia que surgió en la iglesia primitiva con respecto a si los gentiles debían ser circuncidados para convertirse al cristianismo. Pedro recibió una visión de Dios que le mostró que los gentiles eran considerados limpios por Dios, poniendo fin a la controversia. La negación de Pedro Aunque Pedro es recordado como un gran líder y apóstol, también es conocido por haber negado a Jesús tres veces durante el juicio de Jesús. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, Pedro fue restaurado y perdonado por Jesús y desempeñó un papel fundamental en la propagación del mensaje de Jesús. En resumen, Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, un líder en la iglesia primitiva y un gran defensor del mensaje de Jesús. Aunque cometió errores como cualquier otro ser humano, su fe y dedicación a Jesús nunca vacilaron y su legado sigue siendo recordado y admirado en todo el mundo cristiano. ¡Gracias por ver el video!